y pasa el asesinato de Gisela y no dicen nada bueno, a ver, no, el que dijo algo fue Diego Sinoé, se convirtió en vocero de Salmarripa, fue el que salió a decir que venía del interior de Morena a la conspiración en un tema donde también vulneró a mi juicio el debido proceso porque incluso si esa fuera una línea de investigación, tenía que ser agotada junto con todas las demás y el gobierno tiene que andar haciendo informando las pesquisas de la fiscalía que es autónoma